Buenos días, este es el parte de rutas del miércoles 20 de julio en Chubut, en el marco del Plan Integral de Mantenimiento Infernal de Vialidad Nacional. Corredor de la Ruta Nacional número 3, inicio normal, tramo Arroyo Verde-Puerto Madryn, Madryn-Treleu, allí desvíos por obras en la autovía. En la Ruta 3, desde Treleu hacia Garayal, de Calzada Húmeda por Río Gonzal. Misma condición en el tramo Garayal de Comodoro-Rivadavia. Destacar que allí también habrá cuadrillas de Vialidad Nacional, realizando trabajos de bacheo y maquinaria, trabajando en banquinas. Precaución en Ruta 26, desde Comodoro a Sarmiento, con Calzada Húmeda por Río Gonzal. Se repite esta condición desde Sarmiento, se empalme con Ruta Nacional número 40, y desde allí hacia Río Maggi Límite con Santa Cruz. En Ruta 260, empalme de Ruta 40 hacia Lago Blanco y Chile. La calzada posee barro, agua, hielo y nieve. En algunos sectores, extrema precaución, portar cadenas. En la Ruta 25, desde Rauson-Treleu hacia Adolaun y Las Plumas, con estado normal de la Calzada Húmeda por Río Gonzal en algunos sectores. Destacar que entre las plumas y los altares, también la calzada está húmeda por Río Gonzal. El desvío tiene barro, precaución, misma condición en el tramo Los Altares Paso de Indios, con estado normal de la Calzada Húmeda por Río Gonzal. Hay un desvío por obras que posee barro. En el tramo Paso de Indios hacia Teca, destacar que allí la calzada está húmeda por Río Gonzal. Se registraban lloviznas y neviscas hoy durante la mañana. Mucha precaución para transitar, banquinas con barro. En el tramo Teca-Esquel, por Ruta Nacional número 40, está lloviendo desde muy temprano. La calzada tiene agua, hay que transitar con precaución, banquinas con barro. En Ruta 40, desde Esquel, hace de Puigene el acceso al Bolsón. La calzada tiene agua en varios sectores, hay que transitar con extrema precaución. Se registran lluvias fuertes y baja visibilidad. En la Ruta 259, entre Esquel y Trebelin también, calzada con agua por las fuertes lluvias que se registran desde ayer. Hay baja visibilidad, hay equipos viales trabajando. Y en la Ruta 40, desde Teca hacia Gobernador Costa y hacia el sur también, se registran lluvias fuertes. Desde muy temprano, la calzada posee agua, hay que transitar con precaución. Para más información pueden visitar nuestra página web www.vialidad.gov.ar Siempre en la Ruta Vialidad Nacional. Personal